Caya es el centro de atención integral a las adicciones. Caya Amatec tiene dos áreas de trabajo, una es la atención, aquí apoyamos con terapia psicológica. Las principales funciones que realizo se encuentra brindar atención psicológica desde un enfoque preventivo a través de diversas técnicas y procedimientos psicológicos que permitan un diagnóstico para que a través de éste se implemente un tratamiento integral al paciente. También trabajamos en una secundaria la prevención a las adicciones. Aquí participamos en las escuelas desde nivel primaria, secundaria y nivel medio superior, ya que estamos ubicados en el triángulo de las escuelas. Entramos igual nuevamente con estos tres temas de trabajo, ya que se está dando mucho el índice de cutin. Y autoestima, porque buscamos que los chicos tomen decisiones asertivas. Mis funciones en este centro han sido, primeramente, brindar pláticas informativas y asistir a ferias y jornadas de salud. Y actualmente brindo atención psicológica desde el enfoque preventivo a usuarios a partir de los ocho años en adelante. También se les entrega un carnet. En este carnet pueden llevar una secuencia de las consultas psicológicas, es para darles una mejor atención. Todos los servicios son gratuitos y estamos de lunes a viernes para atenderlos. En CAIA Amate se abre un expediente inicial, en donde lo cual cuenta con la protección de datos personales en primer proceso. Les otorgamos un carnet para darle seguimiento a sus sesiones psicológicas. Me encargo de dar seguimiento a los pacientes que han dejado de asistir, conociendo la razón y el motivo, e invitándoles nuevamente a sus terapias psicológicas. Mi labor aquí es brindar pláticas de información a los alumnos en los diferentes niveles escolares, como son primaria, secundaria y medio superior. Atendemos ferias de salud, atendemos programas sociales, dando información al público de lo que aquí se realiza, dando trípticos e información de dónde estamos ubicados. Además de que en este centro también se realizan pláticas para padres con la finalidad de prevenir, exponiendo temas como autoestima, tabaco, alcohol, violencia intrafamiliar, entre las más comunes que se han detectado en consulta en este centro. Es muy importante destacar que la atención tiene como principal objetivo incidir no solamente en el usuario, sino también en su núcleo más cercano, como es, por ejemplo, el caso de los padres, tutores, abuelos, tíos, hermanos, entre otros. El CAIA AMATE está dirigido a la población abierta. A partir de los ocho años de edad pueden ingresar, ya sea que puedan sacar una cita vía telefónica, porque se hace una entrevista de primera vez. También las escuelas nos los pueden canalizar. Nos envían un oficio y en este nosotros lo respondemos, nada más contestando si los chicos están en terapia psicológica o se canalizan a otra instancia para una mayor atención.